Bueno, hoy vamos a aprender el montaje tubular que para mí es imprescindible para tejer una prenda que comience con el elástico 1 y 1. El montaje tubular si usted lo observa bien queda perfecto, es decir que al que yo no poner que se comiencen con lana auxiliar no tiene nada que lo tense porque esos puntos quedaron sueltos y logramos, por eso se llama tubular porque se logra un tubito, lo observan bien en esto, fíjense el montaje tubular es ideal para toda prenda que comience el elástico 1 y 1 y no es para nada difícil, hasta por ejemplo en este sweater que es todo con puntos tipo irlandeses solamente se ha montado tubular, fíjese solamente monté tubular, es decir que levanté los puntos, hice una sola hilera de elástico 1 y 1 y comencé con todo mi punto fantasía y verán que mi prenda queda terminada perfectamente, por eso preste atención y aprenda bien el montaje tubular porque es excelente cómo quedan las prendas. Vamos a ejecutar ahora el montaje tubular, para eso es importantísimo trabajar con esa lana auxiliar que yo les dije, recuerde la lana auxiliar tiene que ser del mismo grosor que lo que vamos a trabajar en mi prenda y además tiene que tener un color contraste para que la podamos ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted cuando va a empezar el sweater va a hacer esa muestra, la muestra imaginémonos que nuestra prenda va a tener 20 puntos, debo montar con lana auxiliar la mitad de esos puntos calculados más uno, si nos imaginamos que nuestra prenda va a tener 20 puntos vamos a montar 11 puntos con lana auxiliar, no importa cómo ponga los puntos, recuerde que es lana auxiliar, yo como estoy tan acostumbrada siempre hago esta E, pero montamos, con esa lana auxiliar en este caso vamos a montar 11 puntos, 3, 4, 5, 6, porque recuerde que pensamos que nuestra prenda tiene 20 y ponemos la mitad más uno, vamos a contar para verificar, 2, 4, 6, 8, 10, 11, monté los puntos con la lana auxiliar y esto preste mucha atención y anótelo, la primera hilera revés con la lana auxiliar, es decir que toda esta hilera es para arriba, lo tejo revés, estos puntos que ya le dije que era la mitad más uno se montan de cualquier manera y se teje la primera hilera revés, listo ya está colocada esta lana auxiliar, qué vamos a hacer para no equivocarnos, cortamos, listo porque es lana auxiliar, estamos con la lana de la prenda, ni nudo ni nada, yo a veces para que no se me escapen sostengo las dos lanitas y vamos a tejer 5 hileras de jersey comenzando con una hilera derecho, porque acuérdese que con la lana auxiliar la primera que hice fue revés, así que tejemos estas hileras, acá tenemos la primera hilera que tejí derecho, ahora tejemos la hilera revés, esto es un montaje de puntos, por lo tanto no hay ningún punto de orillo ni nada, se teje todo, jersey derecho, es decir que una hilera derecha, una hilera revés, así vamos a hacer estas 5 hileras. También les cuento que hay veces que estoy trabajando con una lana muy gruesa y se pueden tejer solo 3 hileras, pero eso siempre y cuando la lana sea bastante gruesa y además le voy a dar otro consejito, si usted decide tejer 3 hileras anótelo en un papelito y diga monté los puntos con lana de la prenda y tejí 3 hileras porque después es difícil contar y uno está tan acostumbrado a hacer 5 hileras que se olvida. Estamos en la última hilera, quinta hilera que estoy tejiendo al derecho. ¿Dónde voy a levantar estos puntos? En la sexta hilera que sería mi revés de la prenda. Quiero que observe, yo le dije que habíamos tejido 5 hileras, pero fíjese, se ven perfectas 4 hileras bien nítidas con el color de la prenda y la hilera quinta, o sea la de abajo, está mezclada con la lana auxiliar, por lo tanto recuerde, se van a ver 4 hileras nítidas y una mezclada. Los puntos que están en la aguja son todos revés, así que no tengo que pensar. ¿Y por qué estos puntos se duplican? Porque mire, yo voy a levantar estos puntos y se forma lo que le llamamos un tubito, quiere decir que cuando yo levante estos puntos que están entre la lana auxiliar los voy a tejer derecho. Entonces arrancamos. Lo de la aguja como le dije es revés, así que tejo y se empieza con un revés de la aguja, tejo un revés. Ya automáticamente bajo la lana porque sé que tengo que levantar los puntos que están entre la lana auxiliar. ¡Ojo! El primer punto se esconde. ¿Se acuerda que yo le dije que el jersey derecho se vuelca? Tengo que abrirlo, lo abro, busco el color de la prenda y lo levanto. ¡Epa! Me enganché con un cosito. ¿Qué hago? Lo acomodo este punto para que me quede derecho y lo tejo derecho y comienzo a intercalar. Revés de la aguja, bajo la lana, levanto. Siempre fíjese que el color de la prenda está entre la lana auxiliar. Lo acomodo, tejo el revés, bajo la lana, busco el siguiente. A mí me resulta fácil levantar, ahí lo tomo por debajo, ya me queda acomodado. Me resulta fácil levantar con la aguja izquierda, pero usted después pruebe. Hay veces que hay gente le resulta fácil levantar así, con la aguja derecha. Levanta con la aguja derecha, lo pone acá que ya queda acomodado y lo teje. El revés de la prenda, de la aguja, acuérdese y levantamos. Vamos a levantar todo esto para que lo mire bien, bien y no se olvide. Revés de la aguja, bajo, busco, estire de acá, no tenga miedo. La lana tiene la gran ventaja que se puede estirar y vuelve a su tensión. Revés, bajo, tire, búsquelo y lo teje al derecho. Ya le digo, vamos a hacerlo, lo tendría que acomodar y lo teje al derecho. Revés de la aguja, bajo, busco, tire sin miedo, lo acomodamos, para tejerlo derecho, tejo. Revés de la aguja, bajo, levanto, lo acomodamos para que quede derecho y seguimos. Revés de la aguja, bajo y busco este último punto. Y si está bien hecho, termino con un revés de la aguja. Viene la siguiente nota importante. ¿Qué debo hacer? Automáticamente, cuando levanté estos puntos, voy a retirar la lana auxiliar. ¿Por qué? Porque si me equivoqué, ya enseguida lo reparo y comienzo otra vez mi prenda. ¿Qué voy a hacer? Mire, tengo la lana auxiliar, y la parte que mira la colita de la aguja, ¿ven? Voy a cortar esta patita de la lana auxiliar y esta patita de la lana auxiliar. Cortado esa patita, mire lo que hago. Magia. Tiro. Cha-chan, cha-chan. Y acá quedó el montaje tubular perfecto. Como verá, es súper fácil. Y otro dato que le voy a dar, elija. Automáticamente, lo levanté bien, están bien hechos los puntos. ¿Qué voy a hacer? Empiezo con derecho. Termino con derecho. Como siempre les digo, tengan una aguja con una lana auxiliar que nos sirve para marcar y digo, ¿cuál es mi derecho de la prenda? Y marco. Marco con una lanita, el derecho de la prenda. Listo. Marcado. Corto. ¿Y sabe por qué esta marca? Porque yo tejo los centímetros que quiero de este elástico y cuando comienzo a tejer el punto elegido, yo ya sé donde voy a hacer mi punto de orillo para que mi costura quede perfecta. Bueno, ya aprendió algo fundamental que lo va a aplicar en todas sus prendas. Y quiero decirle que no se olvide de hacer clic en ese suscribirse, que es importante. Y aparte hay una campanita, y en esa campanita también haga un clic. ¿Sabe por qué? Porque ahí se va a enterar cuando yo subo algún video. Y esté atenta, muy atenta, muy atenta, porque prontito le voy a enseñar algo que yo creo que es así, el punto con mayúsculas de imprenta. ¿Sabes cuál es ese punto con mayúsculas de imprenta? El jersey cruzado, que es un punto que nosotros hacemos único, fácil, lindísimo, que logramos algo que para mí es importantísimo. Lograr que se note que estamos tejiendo a mano con las dos agujas. ¿Por qué? Porque ahora hay máquinas que han logrado casi asimilar lo que nosotros hacemos tejiendo. En cambio esto no. Nadie ha podido, por lo menos hasta ahora, imitar este punto. Entonces a mí me gusta que se note, que se note que lo que yo hago, lo hago con mis manos. Así que esté muy atenta y le digo otra vez, suscribirse, notificaciones, porque las notificaciones le van a avisar prontito, prontito, el jersey cruzado, que le va a encantar cuando usted lo utilice para tejer todas sus prendas. Hasta la próxima.